Ok, habíamos visto que es la estadística, que hay dos grandes divisiones, la paramétrica y la no paramétrica, que se pueden describir datos de distintas formas, a través de tablas, tablas resumidas, tablas mixtas, mapas, planos, croquis, mapas de color, histogramas, polígonos de frecuencia, ojivas, y eso básicamente lo que podemos dar como estadística descriptiva a los ingenieros. Habíamos visto que hay, estas son las principales datos de resumen, el promedio, que se utiliza en distribuciones normales y cuando se mide con escalas de intervalo razón, el promedio ponderado igual cuando se utilizan muestreos estratificados desproporcionados, la mediana, que también se llama media geométrica, es la que menos se afecta por los valores sesgados o atípicos. Se utiliza básicamente cuando hay una escala ordinal, la moda, que también se llama media armónica, se utiliza cuando se mide en escalas nominales, ¿de acuerdo? Eso quería puntualizar. Muy bien. Entonces, la distribución de los datos es algo que deben tener ustedes en cuenta al plantear el diseño estadístico de la investigación. ¿Cómo creen ustedes que se van a distribuir los datos? Básicamente hay dos formas de saberlo. Primero está la revisión bibliográfica de los antecedentes de la investigación. Otros autores tal vez han diseñado experimentos o investigaciones como la suya y tal vez lo que ustedes encuentren durante su trabajo de campo y recolección de datos, esa distribución sea la misma que otros autores han investigado. ¿De acuerdo? Si les es imposible encontrar la bibliografía exacta que ustedes, que representa más o menos el enfoque de vuestra investigación, lo que pueden hacer es un experimento piloto, recolectar los datos e ir viendo cuál es la tendencia de distribución de los datos. ¿De acuerdo? Pues hay dos formas, a través de bibliografía o a través de experimentos pilotos. Entonces, la primera pregunta que deben hacerse es acerca de los datos. ¿Son discretos o continuos? ¿De acuerdo? Si son discretos, deben hacerse la pregunta. ¿Se pueden estimar resultados y probabilidades a través de esos datos discretos? Si la respuesta es sí, entonces estiman la distribución. En otras palabras, juntamente con el asesor o con otros investigadores, pueden ponerse de acuerdo en que vuestros datos van a seguir algún tipo de distribución estimada. ¿De acuerdo? Si no es posible, si no es posible, entonces entramos a la siguiente pregunta. ¿Los datos son simétricos o asimétricos? Simétricos quiere decir que están distribuidos en alguna gráfica que cuando la dividen por la mitad en una línea vertical, se parece el lado izquierdo tanto como el lado derecho. Eso es simétrico. Si son simétricos, si es cierto eso, hay que preguntarse si los datos están agrupados alrededor de un valor central. Si están agrupados, entonces están en presencia de una distribución binomial. Binomial quiere decir que tiene usualmente dos estados. Un ejemplo de eso sería que ustedes hagan la estadística en un pavimento de 200 losas, por ejemplo, y solo le pongan a la losa, ¿cumple o no cumple el control de calidad? Eso es binomial. ¿Cumple? No cumple. ¿Cumple? No cumple. Entonces, eso es un dato discreto binomial. ¿De acuerdo? Si los datos no se agrupan alrededor de un valor, podría ser que tengan este tipo de distribución. Estarían entonces ustedes ante una distribución uniforme discreta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si ustedes hacen una encuesta y la probabilidad de que los encuestados tengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos, la misma probabilidad tienen todos los encuestados. Entonces, estarían ustedes ante una distribución de probabilidades discreta. No hay, como en este caso, un valor central que se repite. Muy bien. Ahora bien, si los datos no son simétricos o son asimétricos, hay que preguntarse lo siguiente. ¿Son los valores atípicos positivos o negativos? ¿Cuáles abundan? Si solo tienen valores positivos de los atípicos, me refiero, los atípicos. ¿Qué son atípicos? Los que se desvían del centro. ¿Ya? En esta primera binomial no hay valores atípicos, miren. Está homogéneo a la izquierda y a la derecha. En cambio, en este tipo de distribución, si todos los valores atípicos son positivos, entonces ustedes están ante una distribución geométrica. Por ejemplo, una distribución geométrica es el número de accidentes en una obra. ¿Ok? Una distribución geométrica. Puede ser también algo que ustedes cuenten y hay demasiados atípicos positivos y sus datos hacen esta figura. Seguidamente, si los atípicos son mayormente positivos, entonces tiene una binomial negativa. Esta curva se ha ido hacia la izquierda. Esta columna central se ha movido hacia la izquierda. Si sus datos atípicos son mayormente negativos, están ustedes ante una distribución hipergeométrica. ¿Ok? El valor central se ha movido hacia la derecha. ¿Ok? Eso es. Eso son. Fíjense, las distribuciones de valores discretos toman barras de este tipo. A diferencia de los valores que vamos a ver a continuación, que son continuos, que toman formas de curvas de una función. Acá no. Acá son valores discretos. ¿Ok? Veamos entonces. Si los datos son continuos, es decir, se pueden medir prácticamente con números reales. Entonces, tienen que preguntarse en principio, ¿los datos son simétricos o asimétricos? Si son simétricos, están ustedes en este caso, y tienen que preguntarse lo siguiente. ¿Los datos están agrupados alrededor de un valor central? Si la respuesta es no, probablemente ustedes tengan una distribución uniforme, ¿no? Uniforme, pero continua. En este caso es uniforme discreta. En este caso, uniforme continua. O una distribución multimodal, bimodal o multimodal. Es decir, que hay más de un valor que se repite frecuentemente. ¿De acuerdo? Muy bien. Si los datos están agrupados alrededor de un valor central, si esto es cierto, entonces tienen que preguntarse otra vez acerca de los valores atípicos. ¿Cuán abundantes son los valores atípicos? Si no hay atípicos, si no hay atípicos, entonces ustedes están ante una distribución triangular que toma un solo valor. Un solo valor máximo y central. No hay atípicos. ¿Ok? Si ustedes tienen muy pocos atípicos, y ese es el caso ideal, entonces están en presencia de la tan ansiada distribución normal. Acá es donde todos deberíamos llegar. ¿Ok? Están tocando la puerta, ¿eh? Ah, no. Ya entraron. Ok, entonces, si tienen muy pocos atípicos, están ustedes ante la presencia de la famosa distribución normal. ¿Ok? Si es muy poco. Si hay un tanto más de valores atípicos, un poquito más, están ustedes en presencia de la distribución tipo logística. Se llama logística de caucho. ¿No? Esa es la distribución. ¿Ok? Sigamos. Si los datos son asimétricos, entonces, otra vez nos preguntamos, ¿dónde se ubican los valores atípicos? Si tienen ustedes solo valores atípicos positivos, están ustedes ante una distribución exponencial, o una distribución Johnson, por ejemplo. ¿No? Su curva va a tomar esta distribución. ¿Ok? Si los datos atípicos son mayormente positivos, están ustedes en presencia de esta figura, que puede ser log normal, gamma o Weibull. Hay varios tipos de distribución que hacen esto. ¿De acuerdo? Ahora bien, si ustedes tienen los valores atípicos, vuestros valores atípicos están ubicados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, si los valores atípicos son mayormente negativos, ustedes están en presencia de una distribución extrema mínima. A veces esta toma una forma de una distribución seno hiperbólico al coseno hiperbólico, como esa. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo lo siguiente. Primero, que revisen la bibliografía y que descubran los datos de otros investigadores que han investigado el mismo fenómeno que ustedes, qué tipo de distribución, o qué gráfica de distribución de estas que están abajo, siguen. Si no pueden encontrarlo, si no pueden encontrarlo, entonces tendrían que hacer algún tipo de experimento o ensayo piloto para que les dé esta distribución. ¿Cuál está siguiendo? Es muy importante. Yo recomiendo para analizar la distribución, el software estadístico que se llama SPSS, es muy sencillo, usted coloca sus datos y le dice ajustar la mejor distribución y le da varias alternativas. La forma de medir, la forma de medir cuán bien se ajustan los datos a cierta distribución cualquiera, supongan que prueban varias de estas distribuciones, ¿a cuál se ajusta? Es lo que se denomina el criterio de información de Acaike, que en sus siglas, más conocido en alguna de las estadísticas, es el AICC. ¿Ya? Cuanto menor el AICC, es mejor el ajuste de los datos a la curva. Ustedes pueden probar, agarrar sus datos y hacer un ajuste normal y les da un AICC. Hacen un ajuste logístico y les da un AICC. Hacen un ajuste log normal y les da otro AICC y comparan. Y se quedan con el menor. ¿De acuerdo? Esa es la forma de medir. Muy bien. ¿Alguna pregunta es aquí? Sigamos entonces. Luego de la descripción de datos que son la media, el promedio, etcétera, tenemos que determinar la variabilidad de los datos. Básicamente tenemos tres indicadores. La desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variabilidad y el rango. Eso debe estar explicitado en nuestra tesis para poder decir, para poder indicar la calidad de nuestras mediciones. Y como recordarán, por ejemplo, acá he puesto en una escala la resistencia comprensiva de briquetas del concreto. Los puntos rojos son briquetas sin grafeno y los puntos azules son briquetas con grafeno. Este es un ejemplo supuesto. Tenemos un promedio de las briquetas sin grafeno y un promedio de las briquetas con grafeno. Entonces, para ver si efectivamente esta diferencia de resistencias, qué tan significativa, estadísticamente hablando, es, haremos uso de la desviación estándar, que es función de la varianza y del coeficiente de variabilidad, ¿no? ¿Qué nos da la indicación? La variabilidad de estas mediciones sería básicamente a través del rango. Estos valores toman todo este rango. Si bien es cierto, hay un promedio que describe, ese promedio no está completamente descrito si ustedes no dicen el rango o la desviación estándar de esa medición. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la otra forma de resumir los datos, su variabilidad. Sigamos. Entonces, ¿cómo saben ustedes qué distribución siguen vuestros datos y si hay atípicos o no? Lo pueden hacer con un software especializado, el que les presenté cuando estábamos en clases, que es el XLSTAT, que tiene las pruebas, estas son pruebas analíticas, Parque Vera, UnderCast and Darling, y Groups. Estas dos prueban si vuestros datos siguen una distribución normal. Y esta prueba de Groups les indica qué datos son atípicos. Son pruebas analíticas. Pero también hay pruebas gráficas como las que ven acá. Y para que vean lo sencillo que es, les voy a mostrar en Excel cómo se hace. ¿Ok? Espera un segundo. Voy a cargar el Excel, por favor. ¿Ok? Si hay preguntas, comentarios, no duden en intervenir, por favor. ¿Ok? Ok. Miren, tengo en la pantalla las mediciones que ustedes mismos han hecho con el micrómetro en clases. ¿Recuerdan las mediciones que hicimos a un pedazo de arcilla en una cápsula plana? Aquí las tengo, todas las que ustedes me dictaron del diámetro inicial, por ejemplo. Entonces, quiero saber qué distribución, quiero estimar, intuir qué distribución siguen mis datos y si hay atípicos o no. Hago lo siguiente. Selecciono todos los datos. ¿Ok? Y le digo insertar y acá en el Excel hay una opción que dice insertar gráfico estadística. Clico ahí y acá hay un histograma. Tan simple como eso. ¿Ok? Y ahí está el histograma. Mi histograma, a ver, alguien me puede, no, voy a, voy a capturar la pantalla de los histogramas que les he hecho ver y voy a tratar de que ustedes vean a cuál se parece. A ver, ustedes díganme por favor, si pudieran intervenir sería genial. ¿Ya? A ver, esto es lo que mis datos en la parte superior en azul están mis datos y acá está lo que les acabo de mostrar. Primera pregunta, ¿son continuos o discretos? Traten de intervenir con él. porque si no me obligan a cambiar para ver totalmente el chat. Lo micrófono es más interactivo. Ya. Discreto. Perdón, discreto. A ver, a ver, a ver, a ver, stop, stop. Stop. ¿Por qué son discretos mis datos? Me refiero a estos datos, al diámetro son continuos porque tienen decimal y cinja? Son continuos porque están en números reales, compañeros. Está bien que se, que haya pasado esto para aclarar mejor. Los discretos, los datos discretos solo toman números enteros, sean negativos o positivos. Discretos, por ejemplo, son el número de días del mes, 1, 2, 3, no hay el día 1.3. ¿No es cierto? La edad en años de una persona, aunque podrían juntar los decimales, pero si le pregunten en años enteros sería 10, 20, 25, 23, etc. Esos son discretos, solo toman números naturales enteros, enteros, sean negativos o positivos. ¿Ok? Estos son continuos, compañeros, son continuos, son reales, es una distancia en milímetros, ni siquiera es una razón, ni siquiera se divide esto, de frente se ha encontrado ese número, ¿no? Entonces son escalas continuas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué lado de estas distribuciones debería estar? ¿Izquierda o derecha? ¿Derecha? A la derecha. ¿A cuál de ellas de la derecha se parece? A la quinta, diga. A ver, a la quinta, 1, 2, 3, 4, 5, ¿a la exponencial? Ahí está su nombre, ¿se lee? A la séptima, se lee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A la extrema mínima, ¿no? Sí, así es, es correcto. ¿Ok? Es correcto. Entonces ya tienen una idea de a qué se va a parecer vuestra distribución. ¿Ok? Segundo, necesito saber, porque ya se habrán dado cuenta que toda esta elección depende de los atípicos. Entonces, para determinar los atípicos de forma gráfica, hago lo siguiente. Selecciono los datos, ¿ok? Y le digo otra vez insertar, y acá, donde dice insertar gráfico estadística, clico la fecha, y acá dice cajas y bigotes. Le doy clic y me pone un bonito gráfico de caja y bigote. Voy a borrar ese título que no me sirve, ni este tampoco, y miren, miren lo bonito de este asunto. Tienen dos atípicos. Cuando dicen atípicos negativos, en este caso de las clasificaciones, quiere decir de la media que es donde está la X. Voy a hacer un poco de zoom acá. la media de vuestros datos está donde está esta X. Acá. ¿De acuerdo? Y lo que está para abajo lo considera negativo, o sea, está en el lado negativo de la desviación estándar, no de los valores. Y compañeros, esos valores no son negativos, sino la desviación estándar está negativa hacia abajo. Del medio hacia arriba está la desviación estándar positiva. ¿De acuerdo? Entonces, cuando dice negativo acá para clasificar, no se refiere a tus valorcitos, se refiere a la dirección de la desviación estándar. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, acá hay dos atípicos. Mira lo interesante de esto. Puedo saber mediante mi gráfico cuáles son los atípicos. Voy a acercar el cursor y me dice que el valor de 60.85 es atípico. Voy a hacer algo. Voy a seleccionarlo y lo voy a eliminar. Me queda el otro atípico que es 59.41. Lo busco, lo elimino. Me queda un atípico más en esta nueva distribución que es el 61.44. Lo busco y lo elimino. Y, oh maravilla, ahora alguien puede decirme a qué distribución se parece mis datos. A la distribución normal. Ok. Bingo. Bingo. Ok. Si yo tengo un montón de mediciones y puedo darme el lujo de eliminar los atípicos, voy a acercarme más a la distribución normal. Ok. Por eso es que necesito un muestreo muestras tan grandes. Ok. Muy bien. Entendido. Así van a interpretar, por favor, la distribución y los atípicos. Sigamos con la, con el PPT. Entonces, hay pruebas gráficas y pruebas analíticas. ¿Listo? Recomiendo hacerlo con Excel o con XL Start. Es una herramienta muy potente. Sigamos. Hablemos ahora de los tipos de muestreo. Ok. Tipos de muestreo rápidamente. Hay dos tipos muy bien diferenciados. Los probabilísticos y los no probabilísticos. Los probabilísticos tienen el muestreo simple aleatorio. El muestreo simple aleatorio es, imagínense lo siguiente, poner el nombre, el número o nombre de todas nuestras muestras de la población, ponerlas en una ánfora en papelitos con un sorteo de ningo. Meter la manito, sacar el papelito y leer. Eso es muestreo simple aleatorio. No saben quién va a salir. Pero todos los que están dentro de la caja, los papelitos tienen la misma probabilidad de salir. Y hay muestreo simple aleatorio con y sin reemplazo. Con reemplazo es sacan, leen el número, el número 45, y lo vuelven a poner el papelito al ánfora. Y si tienen la suerte de volver a salir, vuelven a medir el número 45. Sin reemplazo es lo siguiente, sacan el papelito, anotan su número, el 43, digamos, y eliminan el papelito y ya no lo regresan para el siguiente sorteo. ¿De acuerdo? Luego está el muestreo por conglomerado. Esta técnica es bien interesante y es moderna, colegas. Se llama bootstrapping, que es básicamente lo siguiente. Cuando ustedes tienen un montón de muestras, digamos, tienen 400 ensayos. Nuestra investigación contempla 400 ensayos. El bootstrapping es una técnica que agarra distintos muestreos, aleatoriamente agarra. Agarra y hace simulaciones y encuentra los parámetros característicos de cada submuestra y las distribuye. Es una técnica moderna muy potente, muy compleja. Ayer hablábamos de técnicas de muestreo complejas. Esta es una de esas. Luego está el muestreo sistemático. El muestreo sistemático es colocar en una lista todos los números de vuestras muestras, de la población, perdón, la población. Supongan que hay mil individuos en vuestra población. Sistemático quiere decir que agarra y dicen, voy a tomar cada individuo que esté en el lugar múltiplo de 10. ¿Ya? Entonces, al décimo lo escojo, al 20 lo escojo, al 30 así. Sistemático. Agarro el sistema y ya no es como este aleatorio simple, sino un sistema. Ya, el que está en el número 990, ese entra a mi muestreo. Es un sistema de muestreo. Luego está el muestreo estratificado aleatorio. Esto se usa, por ejemplo, en geotecnia lo siguiente. Si ustedes tienen un estrato que van a investigar y esto es arcilla, esto es grava, esto es, digamos, arena y esto vuelve a ser arcilla, entonces tendrían que hacer un muestreo estratificado. Porque si solo investigan la arcilla, van a tener una investigación sesgada. Si quieren investigar, por ejemplo, la resistencia SPT de esto, ¿no es cierto?, con un SPT, tendrían que muestrear estratificadamente este perfil estratigráfico del suelo, ¿no? No podrían hacer, ya voy a estudiar todo este suelo, pero solo voy a sacar muestras de arcilla. No, pues no representa ese fenómeno, ¿no? Tienen que sacar de cada estrato, ¿de acuerdo? Eso es estratificado. Igual, si fuese una investigación acerca de la vulnerabilidad sísmica de instituciones educativas, yo podría estratificarlas así. Voy a tomar una muestra de todas las que sean de un solo nivel, un solo nivel, una muestra de 15 colegios de un solo nivel, una muestra de 15 colegios de dos niveles y una muestra de 15 colegios de cuatro niveles, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces, estratifico mi muestra porque si estudio solo los de un nivel, probablemente eso no refleje lo que quería saber del fenómeno cuando se trate de una edificación de cuatro niveles. ¿De acuerdo? Para saber cuántas edificaciones, digamos, tengo que evaluar, usted pone como ejemplo 15 edificaciones de un nivel, 15 de otro y vamos en el caso ¿cuántos, cómo ellos sabrían, digamos, cuántas, si son 15 o 20 o solo 15? A ver, gracias por la pregunta. Este 15 me lo he inventado así frescamente, ¿ya? O sea, por decir algo, por decir algo estoy diciendo, ¿ya? Por favor, me lo he inventado así con toda frescura, ¿ya? A ver, la siguiente, esta lámina le va a dar una respuesta parcial, ¿ok? Y el taller que vamos a hacer, eso sí, como le dije a la compañera ayer, no se lo pierda, ¿ya? No se lo pierdo porque ese es crítico, ¿ya? Ya, ahorita no le puedo dar un número, pero el taller le va a dar su número, se lo prometo. Ya, gracias ingeniero. Ok, a usted. Entonces, ¿de ver el PPT? Sí, ingeniero, ingeniero. Ah, ya, es que no funcionaba mi mouse, ahora sí, listo. Entonces, eh, eso es en cuanto al muestreo probabilístico, quiere decir que básicamente es por sorteo, jóvenes, por sorteo, o sea, sale el que sale, y punto, y ese es estudio. El otro tipo de muestreo no probabilístico es, pues, el que el investigador escoge. El peor de esos muestreos, el peor en términos de, de, no de credibilidad, sino de, en términos de extrapolar los resultados que el investigador encuentre, es el muestreo por conveniencia. A mí me conviene estudiar a este individuo. Listo, me conviene. No lo he sorteado, o sea, a él me conviene. Y punto. Yo lo escojo. ¿Por qué me conviene? Es el, es la peor de las formas de muestrear, les digo, y no con eso quiero decir que sea inválida. Tienen que mencionarlo en la investigación si así lo hacen. Hay investigaciones bonitas que agarran y dicen, yo hago mi investigación en el puente Cunyac. Pero, ¿por qué haces? Escojo el puente Cunyac, ¿lo hace? No, porque me conviene, pues, el puente Cunyac y ya está. Acá está el puente Cunyac y ya está. Listo, se acabó. ¿Por qué? No es mala, pero es la peor forma de maestrar. Eso tengo que decírselos para que luego, luego no me digan que no se los dije. Lo segundo y que va de la mano es el que se llama juicio de expertos. He visto tesis en la facultad y en otras universidades que esto funciona. O sea, es decir, el experto te dice, ya pues, estudia esta institución educativa y su vulnerabilidad. Porque soy un experto y mi experiencia me permite decirte que aquí vas a funcionar, lo que quieres investigar vas a encontrar adecuadamente. ¿Ya? Es un poquito más de prestigiosa que está anterior, pero va en el mismo sentido. ¿Ya? El otro muestrano probabilístico se llama bola de nieve y eso se utiliza en ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Ustedes entrevistan a un individuo y el individuo le pasa la voz a otro y a otro y este le pasa la voz a otro y a otro y así se hace una bola de nieve. O sea, todos vienen hacia ti, en otras palabras. O sea, se va haciendo más grande solo porque el otro le recomienda al otro y así. ¿Ok? Esta, el problema es que vienen los que pueden o los que quieren colaborar contigo. Tú no los escoges ni los sorteas ni nada, sino viene el que puede y el que quiere. Y si te conviene, bienvenido, lo investigas, ¿no? Y por cuota es similar a este estratificado, pero, este, la diferencia es que no los sorteas ni lo, ni haces probabilidades de su escogencia. Si no dices, a ver, quiero, digamos, tantos individuos varones, tantos individuos mujeres, pero lo hago sin un método probabilístico, ¿no? ¿Ok? Eso es. Sigamos entonces. Un último comentario. Un último comentario. Cuando, cuando el muestreo es por conveniencia y hay un único sujeto como el puente Cunyac y van a tratar sobre el puente Cunyac nada más toda su tesis y lo han escogido así, ya sea por juicio experto o por conveniencia, esto se llama estudio de caso. ¿Ya? No puede ser investigación, esto es un estudio de caso. Es el único paciente al que están estudiando el puente Cunyac y es igual a uno. Sigamos. Márgenes de error e intervalos de confianza. Sí, tenemos todavía ocho minutos para empezar la entrevista. A ver. El margen de error es los valores menores y mayores que se alejan del promedio de una medición. El margen de error se expresa así. Si el promedio de la resistencia de mis bicletas de concreto con grafeno es 17.6 megapascales puedo determinar que el error son 1.2 megapascales hacia arriba y 1.2 megapascales hacia abajo. ¿Ok? Entonces, esto es el promedio y esto es el margen de error. ¿Cuánto error he cometido al hacer la medición? Lo importante acá es lo siguiente, jóvenes, colegas. El margen de error es inversamente proporcional al número de muestras. En otras palabras, si ustedes quieren reducir el margen de error, reducir el error, no les queda otra que aumentar ¿qué? El número de muestras. Y tiene un doble efecto porque la desviación estándar también es función del número de muestras. e inversamente proporcional. Si quieren reducir la desviación estándar y por lo tanto reducir el error, no les queda otra que aumentar el número de muestras. ¿Ok? Eso es el margen de error. El margen de error también se suele escribir de esta manera. 16, 17.6 más menos 1.2 megapascales. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el intervalo de confianza? Que no es lo mismo que el error. El intervalo de confianza es cuánta confianza tienen ustedes de que el muestreo que han sacado está dentro de un cierto porcentaje de todas las muestras posibles que hay en nuestra población. ¿Ok? Entonces, cuanto más alto el intervalo de confianza, quiere decir que están cubriendo lo máximo de casos de que ustedes saquen un muestreo y que el valor de esa, el promedio de esa muestra, por ejemplo, caiga dentro de lo que ustedes han predicho acá, dentro del más menos 1.2 megapascales. Es la confianza. ¿Cuánta confianza tienen de lo que están midiendo cuando submuestren esa población? Miren, si ustedes tienen una población así, y todos estos son sus individuos, la población, todos son población P. Un 95% de intervalo de confianza, quiere decir que el 95% de las veces que ustedes saquen subgrupos de acá, 95 de cada 100 veces, el valor va a estar dentro de este rango. Si tienen un intervalo de confianza de 90, voy a cambiar de color, de 90, quiere decir que 90 de cada 100 veces que hagan un muestreo, 90 de cada 100 veces, los valores de promedio que saquen van a estar en este intervalo. Y 99 significa que 99 de cada 100 veces que ustedes submuestren esa población, 99 de cada 100 veces, su valor va a estar en este intervalo. O sea, cuánta confianza tienen de lo que han muestreado, está correctamente muestreado. Si yo tengo 99% de confianza, quiere decir que venga quien venga y haga su muestreo acá, yo confío en que 99 veces de cada 100 va a sacar lo mismo que yo. ¿Me dejo entender? Ok, entonces, ¿alguna pregunta que alguien quería intervenir, me parece? No, sigamos entonces. Finalmente, el número de muestras no solo está vinculado al error que quieren obtener, al intervalo de confianza, como ya vimos, el error, el intervalo de confianza, sino también a dos conceptos muy importantes para que determinen esto, el poder del muestreo y el tamaño del efecto. ¿Qué es el poder del muestreo? en palabras sencillas, es, si ustedes tienen una hipótesis nula como la siguiente, el grafeno no mejora el concreto, esa es mi hipótesis nula, nula quiere decir que no hay efecto de lo que quiero, no logro el efecto de lo que quiero demostrar, el grafeno no mejora el concreto. Entonces, hay las siguientes posibilidades, supónganse que yo hago todo el experimento, todo el experimento, y como esta es una hipótesis, puedo aceptarla o rechazarla, ¿de acuerdo? Si acepto la hipótesis e hice todo mi experimento, entonces quiere decir que el grafeno no mejora el concreto. Si la rechazo, quiere decir que voy a tener una hipótesis alternativa que dice el grafeno sí mejora el concreto. Si rechazo la hipótesis nula, entonces voy a irme a la hipótesis alternativa, ¿ya? Entonces, puedo aceptar o rechazar esta primera. Pero, ¿qué pasa? Como es un experimento y yo no sé previamente si esto es verdadero o falso, podría ser que la verdad, que la verdad, que en verdad la hipótesis nula sea verdadera, ¿ya? A ver, que en realidad el grafeno no mejora el concreto. Si el grafeno no mejora el concreto y yo acepto que no mejora, mi decisión es correcta. O sea, no mejora y yo la acepto y digo no mejora y correcto, decisión correcta. Si la hipótesis nula es verdadera, es decir, el grafeno no mejora el concreto, pero yo la rechazo y digo no, he determinado que el grafeno rechazo la hipótesis H0 y acepto la hipótesis alternativa. Si H0 es verdadera, es decir, el grafeno en realidad no mejora el concreto, pero yo digo que sí lo mejora porque hice mala experimentación, etcétera, cometí errores, eso se denomina error tipo 1. O sea, siendo que en verdad el grafeno no mejora el concreto, yo dije que sí. Error. Ahora viene lo contrario. Si la hipótesis nula es falsa, es decir, esto no es cierto, el grafeno no mejora el concreto, es decir, el grafeno sí mejora el concreto. A pesar de que la hipótesis nula es falsa, el grafeno no mejora el concreto, es falso y debo rechazarlo y aún así la acepto, estoy cometiendo el error tipo 2. La hipótesis es falsa y aún así la acepto. O sea, en realidad el grafeno sí mejora el concreto, pero yo he aceptado que no lo mejora. ¿Sí? Finalmente, está lo siguiente. Si la hipótesis es falsa, esta es falsa y la rechazo, entonces, bingo, he comprobado lo que quería en mi investigación. ¿Por qué? El grafeno sí mejora y eso es desde el principio lo que me he propuesto, que el grafeno mejore el concreto. Entonces, si esta es falsa y efectivamente la rechazo, bingo para mi investigación. Esa decisión es correcta y esto es lo que se llama el poder de un maestreo. Poder de un maestreo. ¿Ok? Esto es lo que quiero obtener. Quiero rechazar la hipótesis nula que dice que mi grafeno no mejora el concreto. Quiero rechazarla. Y si lo logro, habré hecho la investigación. O sea, habrá valido la pena, ¿no es cierto? Eso se llama poder del maestreo. ¿Ok? Y el tamaño del efecto es lo siguiente. No es lo mismo que yo tenga un grupo de briquetas sin grafeno y un grupo de briquetas con grafeno. Y yo determino a través de los experimentos que el sin grafeno tiene una resistencia de 10 y el con grafeno tiene una resistencia de 12. El efecto de tamaño quiere decir la medida en que estos dos se diferencien. ¿Qué pasa si el sin grafeno mide así, miren, 10.46? Y el con grafeno mide 10.47. Este tamaño de efecto es bien pequeñito. Este tamaño de efecto de acá arriba es sumamente grande. Eso se llama tamaño del efecto. ¿Ok? Y eso tiene que decidir el investigador durante el diseño estadístico de su investigación. ¿Cuánto efecto voy a detectar? ¿No es cierto? No es lo mismo que acá haya una diferencia de 2 kilogramos por centímetro cuadrado, que haya 45 kilogramos por centímetro cuadrado, o que haya 0,02 kilogramos por centímetro cuadrado de diferencia entre las que no tienen y las que sí tienen grafeno. Eso se llama tamaño del efecto que quiero detectar. ¿Ok? La regla es la siguiente. Cuanto más pequeño el efecto que quieren detectar, tanto más muestras van a necesitar. Cuanto más grande el efecto que quieren detectar, menos muestras van a necesitar. ¿De acuerdo? Y eso se ve acá. Este es el software del cual vamos a hacer el taller. Si no es el lunes, es el miércoles, pero es la próxima semana. Fíjense, para determinar el número de muestras, la primera decisión es si la prueba es de dos colas o una cola. Los investigadores serios toman dos colas, Coca-Cola y Pepsi-Cola. No, mentir. Son colas de, estas colas de la distribución estándar. El tamaño de efecto en unidades de desviación estándar. El error alfa. Acá está el error alfa. Mira, mira, acá, acá. Aquiles. Aquiles, el error alfa. Y el poder. El poder es uno menos beta. No es beta, es uno menos beta. Acá está, acá está. Ahí está. Y el ratio de alocación del muestreo. ¿Cuántas muestras tienen? Si hacen 20 con grafeno y 10 sin grafeno, el ratio sería de 0.5. Si hacen 100 con grafeno y 100 sin grafeno, el ratio sería 1. Introducen eso, la prueba T-Test y les da el tamaño de la muestra. Ahí está el tamaño de la muestra. ¿Ok? Entonces, como les digo, no se pierda en este taller de G-Power que va a estar Power. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, el responder al compañero y darle un número no es cuestión de adivinar. ¿Ya? No es cuestión de adivinar. hay que determinar todas estas variables. Todas estas variables y recién podemos hablar de algún número de muestra. Para suerte, todas las variables son ¿quién las elige? El investigador de la mano del asesor. ¿Alguna pregunta hasta aquí, colegas? Gracias. 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 Gracias.